Hola, hola, ¿qué tal? Te saludan mi Cintia y mi Lisette. Y nosotras somos MadGirls. Diversas. Vamos a empezar. Situación significativa. Estamos en una semana de aprendizaje, ¿sí? Experiencia de aprendizaje. Y esta situación se va a ver a lo largo de estas dos semanas, ¿sí? Semana número 29 con la semana número 30. El transporte interprovincial y los protocolos de salud. El transporte interprovincial y los protocolos de salud. Al reactivarse los servicios de transporte suspendidos temporalmente debido al estado de emergencia y con la finalidad de captar a una mayor cantidad de usuarios, una empresa sorteará viajes de ida y vuelta a diversos destinos nacionales entre sus clientes frecuentes. Para ello, se preparan dos urnas como la que tú observas aquí en la imagen. Con los contenidos que se indican. En la urna número 1 encontramos boletos para Puno, Arequipa, 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 Cusco, Cusco y Arequipa. Ahí está. Y en la urna número 2 encontramos boletos para la ciudad de Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Arequipa también, Tacna, Cusco y Arequipa nuevamente, ¿no? Están más diversos, hay más ciudades en la urna número 2 que en la urna número 1, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden lo siguiente, dice Pablo, un cliente frecuente, ahí está el reto de estas dos semanas, ha sido seleccionado para sacar un boleto de cada urna. Ajá, va a venir y va a sacar un boleto de la urna número 1 y un boleto de la urna número 2. Pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que saque un boleto de viaje al Cusco en la urna 1? Ese es un primer evento, luego vamos a ver la teoría acerca de esto. Y la otra pregunta es, ¿y en la urna número 2 cuál será la probabilidad de que saque un boleto de viaje al Cusco? Muy bien, esa es la número 1. La número 2, ¿qué nos piden? Si la empresa de transporte decidiera tener una sola urna y juntase todos los boletos, ¿cuál será la probabilidad de que al extraer un boleto resultara ser para Arequipa? Muy bien, entonces acá ya no van a haber dos urnas para la situación número 2, sino que nos piden juntarlas. Es decir, eliminamos esta urna, pero los boletos que están dentro de ella lo vamos a colocar aquí, en una sola urna. Y de ahí vamos nosotros a calcular la probabilidad, ¿sí? Muy bien, número 3. Dice, un cliente frecuente desearía viajar a Arequipa. Si es informado del contenido de cada urna, ¿cuál urna le convendría escoger al sacar su boleto? Muy bien, yo te pregunto, ¿cuál urna te convendría sacar? ¿De la urna número 1 o de la urna número 2 si deseas ir a Arequipa? O sea, ¿qué condición tendría que tomar en cuenta? Claro, muy bien, el número de boletos que haya en cada urna, ¿cierto? Acá, por ejemplo, vemos 1, 2, 3, 4, hay de 7 boletos para Arequipa, ¿cierto? Y aquí encontramos nosotros Arequipa, 1, 2, 3, 3 boletos para Arequipa de también 2, 4, 6, 7 boletos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que podemos nosotros averiguar de cuál urna nos convendría escoger para tener la mayor probabilidad de que sea a la ciudad de Arequipa, ¿sí? Muy bien, ¿sí se entiende, no, esta partecita? Y la número 4 ya es una pregunta de análisis, dice, ¿qué protocolos de seguridad serían los más adecuados para un viaje interprovincial? Justifica tu respuesta, aquí sí, hay que leer muy bien y poder dar respuesta a esta pregunta número 4. Bien, para la solución de los retos utiliza las fases de la resolución de problemas propuestas por el matemático húngaro George Pauling. Como sabemos, este reto, ¿sí? Está destinado para estas dos semanas. Para poder desarrollarlo bien, este reto, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero es plantear, ¿sí? Las dos fases de Pauling, la fase número 1, que es comprender el problema y luego también diseñar nuestro plan. Ahora, la ejecución del plan con la reflexión lo vamos a desarrollar después, es decir, en la próxima semana, ¿sí? Con eso terminamos las dos semanas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que recordar nociones básicas, o perdón, revisar nociones básicas de probabilidad. Tú estás en primer año de secundaria y lo tienes que saber de una manera correcta. Y luego vamos también a resolver algunas situaciones que se han planteado en la plataforma web para este día número 3, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí vamos a desarrollar. Comprendemos el problema, ¿sí? Aquí he puesto una imagen de Cruz del Sur, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿de qué trata la situación? ¿Y qué te piden determinar? ¿De qué trata la situación? Trata sobre el sorteo de viajes a algunas ciudades para los clientes frecuentes con la finalidad de captar una mayor cantidad de usuarios, ¿cierto? Ese es el enganche, ¿no? El sorteo de viajes. Muy bien, ahora, ¿qué te piden determinar? Pues nos piden determinar la probabilidad que hay de sacar un boleto con ciertas condiciones diferentes, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en la página anterior. Ahí nos podemos dar cuenta acerca de qué condiciones se piden, ¿no? Como lo que ya lo había explicado. Y luego, ¿con qué datos cuentas? Bueno, contamos con dos urnas, ¿no? En la primera, acá eran siete boletos, ¿no? Vamos a corregirlo. Muy bien, ahí están en las dos urnas, ¿no? En la primera con siete boletos, ¿cierto? Con destino a las ciudades de Cusco y Arequipa. Y también Puno había, ¿cierto? Muy bien, ahí está. Entonces, siete boletos con destino a Cusco, Puno y Arequipa. Y en la segunda, con siete boletos también, pero con destinos a las ciudades de Trujillo, Arequipa, Cusco, Tacna y Ayacucho, ¿no? Ahí están entonces los datos con los que contamos. Diseñamos nuestro plan, ¿sí? ¿Qué haremos? Bueno, primero vamos a revisar algunas nociones básicas sobre probabilidades. Luego vamos a determinar nuestro espacio muestral y vamos a definir cada suceso. Asimismo, vamos a representar la probabilidad para cada uno de los tres ítems de acuerdo a las condiciones que se presenten aplicando la regla de Laplace. Y finalmente, vamos a plantear un análisis sobre lo solicitado en el ítem número cuatro, ¿no? Entonces, ahí está. Nuestro plan ya lo diseñamos y lo vamos a ejecutar la próxima semana. Ahora toca revisar nociones básicas sobre probabilidad. Muy atentos. Un experimento, jóvenes, es una prueba que consiste en provocar un fenómeno en unas condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos o de verificar una hipótesis. Por ejemplo, podemos tener experimento determinístico que implica lo siguiente. Si en igualdad de condiciones, se obtiene el mismo resultado. Por ejemplo, un experimento determinístico sería medir la estatura de una persona, ¿sí? Nosotros podemos medir la estatura y estamos haciendo un experimento. Y ese experimento es determinístico porque se puede hallar, se puede saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a obtener. Bien, marcar el número que ves aquí también viene a ser un experimento determinístico. Medir la distancia entre dos ciudades también es un experimento y es determinístico porque lo podemos determinar, ¿cierto? Muy bien, a diferencia de un experimento aleatorio, mira lo que es, en este caso, si en igualdad de condiciones se pueden obtener diferentes resultados. Es decir, no se puede predecir ese resultado porque van a haber varios, pero sí conocer todos los posibles resultados. Entonces, podemos tomar como ejemplo el sorteo de un premio como nuestro problema, ¿cierto? Como nuestra situación significativa. Claro que sí, ¿por qué? Porque en este sorteo, ¿sí? Nosotros conocemos lo que hay dentro de la ánfora, sabemos cuántos son, pero lo que no podemos saber es cuál va a ser el resultado, es decir, el ganador. Eso es lo que nosotros le llamamos experimento aleatorio. Lanzar dos dados y ver el resultado. También es un experimento aleatorio lanzar dos dados, ¿cierto? Nosotros sabemos que un dado tiene 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 valores posibles que pueden salir, pero no sabemos con certeza cuál de ellos va a ser. Y también tenemos como experimento aleatorio extraer una carta de una baraja de naipes y verlo obtenido. Similar, ¿no? Similar con lo de los dados. Sabemos cuántos naipes hay, pero no sabemos cuál es el que vamos a extraer, ¿cierto? Si es que lo miramos de espaldas. Muy bien. Luego también tenemos que hablar acerca de espacio muestral. ¿Qué es un espacio muestral? Pues es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Mira, ya sabemos que es un experimento aleatorio. Ahora, el espacio muestral es pues nada más que todos los elementos de ese experimento. Todos los posibles resultados, ¿sí? Y se denota por la letra griega omega. Aquí te la presento. Mira, así con sus patitas hacia afuera, ¿no? Y su cuerpito. Este es el omega. Donde el n de omega, mira, n entre paréntesis, ¿sí? Tú recuerdas en conjuntos, esto se le llama cardinal, ¿cierto? Y el cardinal viene a ser, ¿qué? El número de elementos. ¿Pero de quién? Si omega me representa el espacio muestral, pues sería el número de elementos del espacio muestral, ¿sí? Es decir, todos los posibles resultados. Listo. Eso es un espacio muestral. Por ejemplo, de nuestra ánfora que tenemos en nuestra situación significativa, de la urna número uno, ¿cuál sería el espacio muestral? Todos los boletos que están dentro de ella. Muy bien, así es. Listo. Ahora, ¿qué será un suceso o evento? Un suceso o evento, y le podemos llamar como una letra mayúscula, por ejemplo, A, es un subconjunto del espacio muestral. Es decir, que el conjunto A, que viene a ser un suceso, está dentro del espacio muestral, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, en un espacio muestral estoy hablando de boletos, entonces, mi evento o suceso que yo quiero estudiar o predecir, ¿tiene que tratarse de qué? De boletos, ¿sí? Muy bien, entonces, un evento es la acción a la cual se le quiere estudiar su grado de ocurrencia. Es decir, de probabilidad. ¿Qué es lo que queremos estudiar? ¿No? Por ejemplo, en la situación significativa nos hablaba de cuál será la probabilidad de sacar un boleto y que caiga, pues, la ciudad de Arequipa, ¿no? Eso, por ejemplo, es un evento, que sea la ciudad elegida Arequipa, ¿ya? Entonces, ahí está. Muy bien, entonces, también podemos hablar ahora, mira, ya hablamos de experimento aleatorio, luego del espacio muestral, y luego también de sucesos o eventos, que es lo mismo, ¿sí? Puedes llamarlo evento o puedes llamarlo suceso. Clases de eventos o sucesos. Mira, un evento o suceso se le llama imposible cuando no tiene elementos y, por tanto, nunca ocurrirá. Por ejemplo, si yo tengo aquí estas bolitas color rojo, azul, lila y verde, entonces, un evento que yo quiera estudiar, por ejemplo, elegir una bola amarilla, ese sería un evento imposible. ¿Por qué? Porque observamos que aquí sería mi espacio muestral, estas cuatro bolitas, pero no hay ninguna que sea amarilla, por lo tanto, no hay elementos y eso sería un suceso imposible. Nunca va a ocurrir que yo saque una bola amarilla porque no existe, ¿ya? Muy bien, se le llamará suceso simple cuando, ¿qué? Cuando tiene un solo elemento. Tomemos el mismo ejemplo, ¿sí? Entonces, un suceso simple sería, por ejemplo, elegir una bola verde. Claro que sí. ¿Por qué sería un suceso simple? Porque solamente aquí en mi espacio muestral, que son todos mis elementos, solamente se observa un elemento, en este caso, una bola verde. Solamente hay una. Entonces, como solamente hay un elemento, decimos que es un suceso simple, ¿ya? Luego también tenemos sucesos compuestos. ¿A qué le llamaremos sucesos compuestos? Pues cuando tiene más de un elemento. Tomemos ahora el ejemplo de las bolitas, pero le agregamos uno más, ¿sí? Entonces, un suceso en este nuevo conjunto, en este nuevo espacio muestral, sería, pues, elegir una bola verde. Entonces, si este es un espacio muestral, nuestro suceso o evento de elegir una bola verde, mira, sería ya un evento compuesto. ¿Por qué? Porque tiene más de un elemento. Tiene dos elementos, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver luego con la probabilidad que nosotros vayamos allá, ¿ya? Y por último, tenemos que un evento puede ser seguro. ¿Cuándo hablamos de que un evento es seguro? Pues cuando es igual al espacio muestral, ¿sí? Por tanto, siempre ocurrirá. Por ejemplo, tomemos el mismo de los anteriores, con las cuatro bolitas. Un suceso de este espacio muestral sería, por ejemplo, elegir una bola de cualquier color. Ahí está. Tú puedes elegir de cualquier color cuántas hay. Cuatro, ¿verdad? Por lo tanto, van a ser los mismos elementos. Entonces, a ese evento se le va a llamar un evento seguro, un suceso seguro. O sea, que siempre se va a dar que tú saques una bola, siempre va a salir de cualquier color de los que están aquí presentes, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que es la probabilidad. La probabilidad, entonces, de un evento, ya sabemos de qué se trata un evento, es la medida de la posibilidad de ocurrir que tiene ese suceso, ¿sí? Y para ello, vamos nosotros a aplicar la regla de la place, ¿no? La place, la place en inglés. Listo. Entonces, la probabilidad, recuerda, la vamos a obtener aplicando la regla de la place, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que para encontrar la probabilidad de ocurrencia de un suceso, hallamos el cociente entre el número de casos favorables, mira, el número de casos favorables de nuestro evento, y el número total de casos posibles, es decir, la cantidad de elementos que tenga nuestro espacio muestral. Entonces, va a ser importante saber los elementos del espacio muestral y también los elementos de nuestro suceso o evento que se quiera estudiar. Entonces, aquí está, mira, de forma ya simbólica la regla de la place, ¿no? Probabilidad de un evento A va a ser igual al cociente de quién? De el número de casos favorables de ese evento, ¿entre quién? Entre el número total de casos posibles, que en este caso estamos hablando de nuestro espacio muestral, ¿sí? Y hay propiedades aquí, te voy a mostrar dos nada más, pues que la propiedad, en este caso la probabilidad de el espacio muestral siempre es uno. Claro, porque si nosotros queremos hallar la probabilidad de que ocurra algo que está relacionado con todos los elementos, pues aquí va a ser el cardinal de nuestro espacio muestral. Y por lo tanto, si yo tengo la división de dos expresiones iguales, eso siempre nos va a dar uno. Y la siguiente, bueno, acá ahí está, ¿no? Probabilidad de nuestro espacio muestral es uno. Y la siguiente propiedad nos dice que la probabilidad de un suceso varía de cero. Es decir, desde un suceso imposible, que nunca se da, hasta uno, que le llamamos suceso seguro, ¿no? Y lo podemos ver simbólicamente de esta forma. La probabilidad de que ocurra un evento cualquiera siempre va a estar entre dos valores, entre cero y uno. Este cero también se puede representar como fracción o como decimal. ¿Recuerdas la clase pasada que vimos acerca de porcentajes y cómo también lo podemos expresar en decimal e infracción? Pues igual, aquí también, ¿no? Y también la probabilidad es menor o igual a uno. Quiere decir que a máximo puede llegar a uno. Y uno representa el 100%. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en relación a esta expresión, nosotros podemos definir las escalas o niveles de probabilidad, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a definir lo siguiente. Tenemos entonces nuestra recta, mira, en esta recta voy a ubicar por aquí, por este extremo, el extremo izquierdo, al cero. Y en el extremo derecho vamos a ubicar al uno, ¿sí? Porque de todo esto va a estar nuestra probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Y en la mitad ubicamos el 0,5, ¿no? Está en la mitad, entre cero y uno. Listo, muy bien. ¿Por qué hago esto? Porque aquí yo puedo darme cuenta del nivel de probabilidad. Por ejemplo, hablando ya del evento. Si, por ejemplo, nos sale que la probabilidad es cero, quiere decir que el evento que nosotros estamos estudiando es un evento imposible. Nunca se va a dar. Si, por el contrario, nosotros sacamos que la probabilidad es igual a 0,5, entonces estamos hablando de un evento equiprobable. ¿Y qué significa que un evento sea equiprobable? X igual, ¿verdad? Es decir, que está en igual condición de que sea probable de que se dé o de que no se dé, de que ocurra o de que no ocurra. Están en las mismas condiciones, ¿sí? Muy bien. Y si nos sale, por ejemplo, en la probabilidad 1, significa que el evento es seguro. ¿Y qué quiere decir que ese evento que estamos estudiando sea seguro? Pues que siempre se va a dar, sí o sí, se va a cumplir. Entonces, la expresión cero, que nos salga la probabilidad, lo podemos expresar en porcentaje. Cero, como 0%, y 0,5, mira, la comita se corre dos espacios hacia la derecha, 1 y 2, acá completo con cero, y sería 50. Y le agrego el símbolo de porcentaje, 50%, la mitad, ya que el todo, todo esto representa el 100%. Y por eso es que uno lo vamos a representar como 100%, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí te voy a hacer, bueno, acá también está la equivalencia con fracción, 0,5 en fracción es un medio. Y entonces, ¿qué significa esto? Mira, tenemos la probabilidad, pero medida ya cualitativamente, ya no cuantitativo, sino cualitativamente. Por ejemplo, poco probable está bien cerca al 0 y muy probable está bien cerca a 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta probabilidad es muy probable que se dé. Y pues, sí, digamos que si estamos hablando de juegos al azar, sí apostaríamos, ¿no? Y por ejemplo, si una probabilidad nos sale por aquí, que está muy cerca al 0, pues será poco probable, ¿no? Y si estamos en un juego al azar, no apostaría, ¿no? Perderíamos. Muy bien. Entonces, es así que también tenemos los niveles de probabilidad. Por ejemplo, hasta aquí, hasta 25% decimos que la probabilidad es baja, ¿sí? Hay una probabilidad baja aquí y de 25%, que lo podemos representar como un cuarto, hasta el 75%, que se representa en fracción como tres cuartos, hablamos de una probabilidad media, ¿sí? Todo, desde aquí. Todo esto representa la probabilidad media, ¿no? Y desde el 75% hasta el 100%, ahí sí estamos hablando de una alta probabilidad de que se dé, de que se realice dicho evento, ¿sí? Entonces, muy bien. Aquí, por ejemplo, como tengo esta división, mira, de la mitad, que es el 50%, Entonces, entre 25% y 50% y de 50% a 75%, podemos decir, mira, que como está hacia la derecha de lo que es probable, solamente podemos decir que es más probable, ¿no? Es más probable que lo que está a la izquierda, que sería lo menos probable, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces, ahí te presento esta escala o niveles de probabilidad que nos va a servir para la interpretación de resultados. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver las situaciones que nos presenta la plataforma Aprendo en Casa. Promociones por inauguración de tienda. Una tienda de ropa ofrece a los clientes que efectúan compras mayores a 100 soles la posibilidad de girar la ruleta regalonada. Y obtener un beneficio. Si la flecha de la ruleta cae en la sección con el cartel premio, el cliente puede elegir un producto de igual o menor precio al monto de su compra. Ajá, o sea, aquí está muy bien, ¿no? Está, prácticamente te están descontando, ¿no? Te están dando a bajo precio. Completamente gratis, dice. Muy bien, mira. Si la flecha de la ruleta cae en la sección del cartel premio, ¿sí? El cliente puede elegir un producto de igual o menor precio al monto de su compra. Es decir, ya habiendo comprado algo, ¿no? Completamente gratis. O sea, el segundo te lo llevas gratis. Ya está. Si la flecha cae en la sección de caracol, ajá, esos de acá los amarillitos, ¿sí? El cliente se hace creador de un descuento del 10% del monto de su compra. Finalmente, si la flecha cae en la sección de la estrella, se le agradece por su visita. Elba hizo una compra de 120 soles y giró la ruleta. Vamos a ver entonces qué es lo que nos piden. Uno, ¿qué es más probable que reciba Elba? ¿Un premio, un descuento o el agradecimiento por la visita? Y segundo, ¿cuál es la probabilidad de que Elba reciba algún beneficio económico? Muy bien, vamos a resolverlo entonces. Ahora sí, presta atención. Vamos a aplicar lo que hemos venido recordando y también estudiando lo que es las nociones básicas de probabilidad. Entonces, recordamos aquí la regla de Laplace, ¿no? Que nos dice que nosotros podemos encontrar la probabilidad de un evento dividiendo los casos favorables entre el total de casos posibles, ¿sí? Entonces, vamos a llamar como suceso a girar la ruleta y que la flecha caiga en la sección premio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la número uno nos piden qué es más probable. O sea, tengo que hallar la probabilidad de que se me cae premio, de descuento o de agradecimiento. O sea, vamos a hallar de los tres. Y vamos a ver cuál de ellos me conviene, ¿no? O cuál de ellos, perdón, es más probable, ¿no? Vamos a hallarlo entonces. Por eso el suceso a va a ser girar la ruleta y que la flecha caiga en la sección premio primero. Listo. Entonces, ya definimos acá nuestro suceso, mira. Luego de definir nuestro suceso, vamos a hallar el número de casos favorables. Y te vas aquí a la ruleta y vas a contar cuántos casos favorables hay de que me caiga premio. Muy bien. Hay uno, dos y tres, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a colocar que el número de casos favorables es tres, nada más. Ahora vamos con el número total de casos posibles. Entonces, yo te pregunto, ¿en total cuántos casos posibles hay? Entonces, cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco y cinco acá son diez casos favorables, ¿no? Entonces, ese sería nuestro espacio muestral, ¿sí? No te olvides. El espacio muestral viene a ser todos los elementos con los que se puede ocurrir, ¿no? Todos los elementos que pueden ocurrir. Muy bien. Y los casos favorables son los que uno está estudiando. En este caso, estamos estudiando de el premio, que son solamente tres. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a encontrar, una vez que ya has identificado los casos favorables y el total de casos posibles, ya puedes tú aplicar la regla de Laplace para encontrar la probabilidad. Entonces, la probabilidad va a ser igual, mira, del evento A va a ser igual al cociente, a la división de los casos favorables entre el total de casos. Es decir, tres entre diez. Y tres entre diez lo podemos escribir como decimal, ¿cierto? Tres décimos. Y tres décimos lo puedo escribir como porcentaje. La comita decimal que está aquí lo podemos trasladar hacia la derecha dos espacios. Si aquí no hay nada, lo completamos con cero. Por lo tanto, tendríamos 30%. Mira, significa aquí en fracción la probabilidad de que caiga en la sección premio es de tres en diez, ¿no? O sea, de cada diez que uno gire la ruleta, ¿sí? Va a caer tres, ¿no? En tres veces. Entonces, también podemos decir que la probabilidad de que caiga el premio es del 30%. Yo te recomiendo que siempre lo lleves al porcentaje porque es mucho más vistoso. Uno lo puede incluso ahí ubicar en la recta que te presenté en las nociones básicas sobre los niveles de probabilidad. Tú puedes ubicar ahí y puedes darte cuenta si es muy probable o poco probable, ¿no? Muy bien. Entonces, si la probabilidad nos salió 30%, Entonces, ahora vamos a ver sobre el descuento, ¿sí? Entonces, sea B el suceso, mira. Girar la ruleta y que la flecha caiga en la sección caracol. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a ver los casos favorables en caracol. Contamos uno, dos y tres. Entonces, aquí tendríamos que el número de casos favorables de que caiga en la sección caracol es tres, ¿no? Ahora vamos a ver los casos posibles que son los mismos, ¿cierto? Es el mismo, en la misma ruleta. Por lo tanto, van a ser 10. Entonces, ahora sí, aplicamos nuevamente la formulita de la PLAX. En este caso será la probabilidad de que ocurra el evento B, el suceso B, va a ser igual al cociente de los casos favorables de ese evento entre los casos totales posibles, ¿no? Y eso va a ser igual a quién? Bien, nos salió aquí tres como casos favorables entre diez, ¿no? Otra vez nos salió lo mismo, ¿verdad? Tres entre diez, eso es tres décimos. Y tres décimos lo podemos escribir como 30%. Listo, ya tenemos entonces de A y de B. Ahora vamos de C. Y el suceso C va a ser girar la ruleta y que la flecha caiga en la sección estrella, ¿sí? Muy bien, entonces ahora los casos favorables. Contemos uno, dos, tres y cuatro. Solamente hay cuatro casos favorables. Y colocamos aquí el número de casos favorables de que caiga en la sección estrella es cuatro. Y el total de casos sigue siendo el mismo, ¿verdad? Es la misma ruleta. Ahora sí, vamos a encontrar la probabilidad de que ocurra ese evento. Será entonces la probabilidad, mira, el número de casos favorables entre el total de casos posibles. Y eso es cuatro entre diez. Y cuatro entre diez es cuatro décimos. O también acá podemos simplificar, mira, mitad de cuatro, dos. Mitad de diez, cinco, ¿no? En fracción sería dos quintos la probabilidad, dos de cinco. Y en decimal sería, como te decía, cuatro entre diez es cuatro décimos, ¿no? Que sale lo mismo de dividir dos entre cinco, ¿no? Son equivalentes. Y cuatro décimos lo podemos escribir como porcentaje el cuarenta por ciento. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a comparar. Mira, la probabilidad de que ocurra, de que le caiga en premio, ¿sí? Es del treinta por ciento. La probabilidad de que al girar la ruleta y que la flecha caiga en la sección del caracol es también del treinta por ciento. Pero la probabilidad de que al girar la ruleta, que la flecha caiga en la sección estrella es del cuarenta por ciento. Entonces, observa bien. Te pregunto, ¿qué es más probable que reciba Elba? ¿El premio, el descuento o el agradecimiento por la visita? Ajá, muy bien. Entonces, vamos a responder ahora sí, ¿no? La número uno, es más probable que Elba reciba el agradecimiento por la visita. Y la número dos nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que Elba reciba algún beneficio económico? Muy bien. A ver, aquí analizamos. Yo aquí ya tengo la respuesta. Vamos a ocultarla para poderlo luego dar. Listo, muy bien. Entonces, tú observas, aquí mira, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que reciba algún beneficio económico? Mira, si ocurre el evento A, que era en este caso que reciba el premio, ahí hay un, claro, ahí hay un beneficio económico. Ahora, en la probabilidad de que ocurra el evento B, también hay un beneficio económico porque hay un descuento, ¿cierto? Muy bien, pero en la probabilidad del evento C ya no hay un beneficio económico. Simplemente te agradecen por la visita. Entonces, aquí rápidamente nos podemos dar cuenta que la probabilidad de que reciba un beneficio económico es, pues, ¿de cuánto? Ajá, claro, del 60%. Claro, porque si el 40% es la única opción en la que no va a recibir algún beneficio, entonces el resto, que es el 60%, sí lo va a recibir, ¿no? Entonces, la número 2, respondemos. La probabilidad de que reciba algún beneficio económico es del 60%. Muy bien, ahora vamos con la otra situación, situación número 2, lanzamiento de monedas. Determina el espacio muestral producido al lanzar una moneda dos veces, completando el siguiente diagrama de árbol. Calcula cuál es la probabilidad de obtener al menos un sello al lanzarlas, la moneda, dos veces. Muy bien, entonces nosotros vamos a guiarnos, se le llama diagrama de árbol, fíjate, porque justamente tiene sus ramitas, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer al contrario para que se parezca a un árbol, ¿sí? A un pino. Entonces, si hacemos el primer lanzamiento, mira, vamos a lanzar nuestra monedita. Puede ser que nos caiga cara o puede ser que caiga sello, ¿verdad? En un primer lanzamiento solamente hay dos opciones. En otro lanzamiento, en el segundo lanzamiento, puede ser, mira, que después de haber lanzado el primero que nos cayó cara, puede ser que en el segundo lanzamiento nos salga cara nuevamente o quizás sello, ¿verdad? O, por el contrario también, después de haber lanzado, nos haya caído sello, al segundo lanzamiento puede ser que ya no caiga sello sino cara o quizás que se repita y nos vuelva a salir sello. Muy bien, ya hicimos los dos lanzamientos. Ahora nos piden calcular la probabilidad. Entonces, para... Ah, aquí te decía, mira que se parece a un árbol, ¿no? Ahí están las ramitas, ¿sí? Partimos de arriba, ahí está, ¿ve? Muy bien. Entonces, como te decía, vamos a ver los casos favorables, ¿sí? En este caso, primero, antes de ver los casos favorables, vamos a ver el total de casos posibles, ¿sí? Entonces, nos puede salir, por ejemplo, cara y cara, ¿verdad? Entonces, aquí está cara y cara. También nos puede salir cara y sello, ahí está. También nos puede salir sello, cara. O también sello, sello. Listo, ahí están. Entonces, solamente hay cuatro posibilidades, ¿no? Y a estas posibilidades, pues, las llamamos elementos de nuestro espacio muestral. Porque son todos los posibles resultados que se pueden dar. Aquí vamos a corregir. Ya está. Muy bien. Entonces, ahí están todos los elementos, todos los posibles resultados de lanzar la moneda dos veces, ¿sí? Entonces, ahora ya definimos aquí nuestro espacio muestral, que es lo primero que siempre tienes que hacer. Entonces, ahora sí vamos a hallar la probabilidad aplicando la regla de Laplace, ¿no? Pero para ello vamos a definir también nuestro suceso. ¿Cuál es el suceso? Pues, aquí va. El suceso A. Vamos a llamar el suceso A a lanzar una moneda dos veces, ¿sí? Y que caiga por lo menos, aquí nos dice, por lo menos un C. Ok, entonces, observamos, vamos a encontrar ahora los casos favorables de este evento y nos vamos a nuestro espacio muestral, ¿sí? Te vas a tu espacio muestral y, pues, vas a mirar dónde hay por lo menos un sello. Entonces, aquí, en el primer elemento, ¿hay por lo menos un sello? No, no hay ninguno. ¿Aquí? Sí, aquí hay uno. Por lo tanto, sí va a ser un elemento de nuestros casos favorables. Aquí también hay un sello y aquí también, ¿no? Hay dos. Por lo menos hay uno, sí. Listo. Entonces, ¿cuántos hay? Hay uno, dos y tres. Vamos a colocarlo. Entonces, aquí que el número de casos favorables es tres, ¿no? Muy bien. Ahora, en el total de casos posibles, en este caso de nuestro espacio muestral, son cuatro elementos, ¿no? Entonces, ahí está. Listo. Una vez que ya nosotros hemos identificado el número de casos favorables y también el número total de casos posibles, entonces podemos aplicar la regla de Laplace para encontrar la probabilidad, ¿no? Y la probabilidad, entonces, de que ocurra el suceso A, ahí está el suceso A, va a ser igual a quién? Al cociente de dividir, ¿quién? El número de casos favorables, que en este caso es tres, entre el total de casos posibles, que son cuatro, ¿no? Entonces, sería tres cuartos. Y tres cuartos es una fracción. Esa es la probabilidad. La podemos expresar en decimal, que sería setenta y cinco centésimos. Y a su vez, esta expresión la podemos escribir como porcentaje, que sería, mira, dos espacios, setenta y cinco por ciento. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? La pregunta es, ¿cuál? Calcula cuál es la probabilidad de obtener al menos un sello. Pues, la respuesta será, que la probabilidad de que al lanzar dos veces una moneda, se obtenga por lo menos un sello, es del setenta y cinco por ciento. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Ah, y además, si es setenta y cinco por ciento, entonces, podemos decir que es muy probable, ¿no? Está entre lo que es más probable con muy probable, ¿cierto? Está en el límite. Entonces, muy bien. Muy bien esta respuesta. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos terminado. Muy bien. Si te ha gustado nuestro video, nuestra explicación y te ha ayudado a que entiendas lo que es la probabilidad, regálanos un like, comparte nuestros videos en tus redes sociales. Nosotras somos MadGear. A mí me encuentras como Miss Lisette. ¡Gracias! ¡Gracias!